Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Arriba Lucho con el pivoteo, le rebotaba la pelota cuando venía a buscarla por ese costado izquierdo Ya la está recuperando Diego Gómez, la tiene el paraguayo ahora para Messi Sobre la marca de Lennon, buena incorporación para Gómez, está Lucho y está ¡Gol! Y medio, uno a cero No hay mejor cosa que empezar el partido de esta manera Con un Jordi Alba que ya se había conectado con Suárez en la anterior Nada más una jugada necesitó Inter Miami para que ese pase de caño de Jordi Alba Habilitando a Diego Gómez y ese pase de cachetada de Gómez a Suárez Para que no perdone el uruguayo Uno a cero Inter Miami en la primera jugada nomás Mostrando toda la jerarquía y la eficacia del equipo local Y llegó a 21 nomás Sensación de esta temporada El Lombardo juega con Diego Gómez Se manda Gómez por ese costado, el mejor jugador sub-22 de la temporada Alba Messi ¡Brad Gózan le arranca la etiqueta! La izquierda está imparable, Atlanta no los puede contener Era un golazo, lo agarra muy bien parado a Brad Gózan ¡Qué tiro del número 10 con la rosca! Aquí está el ganador de la Supporter Shield El décimo séptimo equipo en 29 temporadas Que lo logró, la tiene Messi Cuidado, Messi apunta a fuego El remate de Messi La llega a tocar Brad Gózan a manda Se gestó centro-izquierda la jugada Buen remate de Lionel Messi Que ya se había sacado de encima a McCarthy Pero hoy Brad Gózan Un error que tuvo en el primer gol Después con todo su templo y su jerarquía Lo metió a Atlanta en esta fase Leo y está el segundo Enganche, le pega a Messi Al palo viene, el rebote está Gózan Le arranca la etiqueta de goles a pelo Wengate y tiro de esquina Sí, el milagro es que Inter Miami no esté ganando este partido por más goles Gran salvada de Gózan, mete mano en esa primera de Leo Dax McCarthy a la izquierda lo tiene a Amador Aquí está la proyección del portugués ¡Ah, qué buena para Saba! ¡Allí está! El disparo Enorme la jugada de Amador Que lo deja mano a mano Y decíamos que Atlanta estaba derecho Aquí viene Messi Alguien la sopló para que no entre la pelota Se le fue un poquito No más de precisión El segundo balón va nuevamente para Leo Sobre la marca de Dax McCarthy Va a venir el zapatazo Jordi Alba A los 15 minutos Un fierrazo zurdo la manda a guardar Gana Miami 2 a 1 Y si quedaba alguna duda de quién es la figura de este partido Jordi Alba Lo deja bien clarito con este golazo Para Martínez La tiene otra vez Alba Para Suárez La pared para Gómez El toque atrás Y está ¡Ay! Está la pelota Entraba Leo La buscaba Gómez Messi Y el rebote Está con una gana de marcar el tercero Messi Que se enoja Porque Brad Bussan Le ganó toda la noche Al número 10 A quien todavía no se le abre el arco Esta vez busca fuerte entre las piernas Más un intento de cruzar el balón No, entre las piernas Buscó entre las piernas Jugada donde Yusuf hace una gran finta Con Caño incluido a Martínez Que no puede contener Ni a Yusuf ni a Langoni Centro atrás del nigeriano Y Borrero Era más un pase a Kalender Que un disparo Tras el cruce de Gressel Lucho El toque a Martínez Mete en servicio Lucho Y está ¡Gol! 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 Suárez Suárez para Miami 2 a 1 Golazo de Miami Y Martínez se redimió Porque el paraguayo Comitió errores En los dos goles De New England Sin embargo En esta Tomó una lanza Y había que ir por la banda izquierda Es él quien desborda Taylor Descansando para lo que viene Suárez La tiene Luis Que quiere el empate Antes del final Viene el remate ¡Gol! 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 ¿Cómo está Suárez? ¿Cómo está Suárez? ¿Cómo está Suárez? El doblete de Luis Suárez El 75 de la temporada Para Miami El vigésimo Para él Lo empató Miami 2 a 2 Sí lo estábamos viendo Todos amigos También Está muy participativo Luis Suárez Le dieron tiempo Espacio Y el 9 está Cambeteador Encarrador Mostrando el camino Otra vez para su equipo ¡Gol! Acaba de hacer Luis Suárez le dan el espacio para meterse en el área, recorte con la izquierda se vienen los leos viene la pelota arriba Lucho, tremé, golpe de cabeza en centro Suárez en el área menor la pelota está viva, viene Taylor, sigue Robert para Suárez que muy bien Taylor y al poste que salva New England que bien la hizo Robert Taylor porque fue paciente para encontrar a Suárez que esperaba el despeje los dos jugadores que vieron actividad con sus selecciones nacionales la tiene Messi, el primer contacto, miren el pase Jordi Están de Leo Messi no dio vuelta el Inter Miami 3 a 2 y qué voy a decir de esto, Sammy porque debe interrumpir incluso cuando estaba relatando la magia de Leo Messi que a su equipo le costó muchísimo ese pase ese pase que da Messi con esta sociedad infalible que tiene con Jordi Alba premio a Benja Cremaggi que en la anterior había recuperado la pelota no es un detalle y estaba desordenado Miami los tres volantes muy lejos de la línea de defensores todos lejos de la salida aquí la tiene Leo sigue Messi le pegó pero cambió la velocidad del juego con Gómez y con Messi en la cancha en el ataque de Miami absolutamente la toma de decisiones es mejor en esta busca Leo uno de esos jugadores que aprovechó el área de oportunidad que tuvo Lucho Lucho con Arriaga Messi le pega y está a los 33-4-2 que golazo acaba de hacer el número 10 paredes con Luis Suárez a un toque gambeta tacos que en espacio saca el disparo fuerte cruzado que se va alejando de Ivachic que nada puede hacer la manotera el arquero pero la fuerza que lleva y el efecto que simplemente marcan y que confirman la presencia y la posibilidad de disfrutarlo hasta cuando él quiera como dijo Leonel Scaloni hasta que le dé la gana Messi y está el segundo Messi 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 ¡Gol! 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 está goleando Miami 5-2 y esa conexión con Jordi alba visual la vimos en tantos partidos en el Barça en Inter Miami infalible el movimiento de Messi que saca ventaja mostrándole al defensor que va a ir hacia un lado va hacia el otro cambia el ritmo y ese cambio del ritmo y ha marcado tres goles en diez de los últimos once partidos jugando aquí en el Chase Stadium Leo Suárez Messi ¡Gol! para la casa Miami está aplastando a Nueva Inglaterra se divierten los muchachos Campana que se...